Música Mi madre me dejó conmigo, mi madre me dejó conmigo Con esta madre no dejás, y lo que yo no puedo Pero el rabo no me dejás, pero el rabo no me dejás Con esta madre no dejás, y lo que yo no puedo Pero el rabo no dejás, y lo que yo no dejás Mi madre me dejó conmigo, mi madre me dejó conmigo Y a la noche de la mañana, a la noche de la mañana Abre que soy el cerebro, y échame por la ventana Una copa de mi bueno, y una copa de mi bueno De la tierra del hongo, quiereme que soy de esta De la tierra del hongo, que no me dejó conmigo Que no me dejó conmigo, que no me dejó conmigo Música Todas las suegras del mundo, se las llevan pa'l infierno Y la tierra que no va a parar, la llevan pincha el vuelo La llevan pincha el vuelo Música 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 ¡Gracias!